Más allá de las estadísticas, las muertes por accidentes de tránsito en Nicaragua se han convertido en una verdadera tragedia nacional que sólo el año pasado cobró la vida de 726 ciudadanos, cifras que según Enrique Picado del Movimiento Comunal podría ser alcanzada o superada este año. Sí, efectivamente estamos frente a una epidemia o un problema de carácter nacional, un problema de salud pública y por eso tenemos que tratarlos como eso, como un problema de salud, como una situación de protección de la vida. Por lo tanto, alertamos desde el movimiento comunal a que esas causas por las cuales personas sanas, y eso hay que admitirlo así, pues que es la característica de este tipo de muerte, que son personas sanas y son vidas jóvenes, principalmente están muriendo, el llamado a que situaciones como estas puedan ser prevenibles. El exceso de velocidad y el alcohol es la combinación letal que ha llevado a la tumba a la mayoría de las víctimas de accidentes de tránsito en Nicaragua, sumado a la imprudencia y el irrespeto a las señales de tránsito. Seguimos haciendo conciencia para evitar que los conductores sigan manejando de manera temeraria exceso de velocidad y que por lo menos la ciudad de Managua o el país entero logramos tener un día sin que las sirenas logren sonar para ir a atender una emergencia por accidente de tránsito. Y nos parecería más bien de que haya mayor nivel de sensibilización en cuanto al rol de la comunidad, incluso las redes comunitarias que están directamente trabajando con la familia, el rol del Estado, tanto en campañas de orden publicitario, quiero decir pública, en términos de vallas, de stickers, de mantas, de una serie de cosas, que solo aparecen de vez en cuando cuando tenemos la temporada veraniega, pero aquí el problema es de carácter nacional y en toda época del país. Por otro lado, también debemos tener procesos de capacitación, de sensibilización, de abordaje comunitario. Paradójicamente, el mayor Rafael Romero Andino, de 67 años de edad y voluntario del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Managua, fue una de las 10 víctimas de accidentes de tránsito que se reportaron el pasado fin de semana. La imprudencia que cometió al invadir Carril le costó la vida. Al salir en su moto de la estación de bomberos la tarde del sábado, otro conductor de motocicleta que venía a exceso de velocidad le impactó. Este sábado pasado, a eso de las 4.15 de la tarde, un conductor que venía en una motocicleta a exceso de velocidad, se logró estrellar con un bombero que también conducía una motocicleta. Cuatro horas después el bombero falleció y entonces también somos parte, no estamos fuera de todos esos problemas que tengan que ver con la parte de tránsito. Y en cada una de las actividades que nosotros teníamos como cobertura, actividades religiosas o coberturas a cualquier otro tipo de actividad, siempre estaba acá, prestando su servicio y su conocimiento. Un hombre muy preparado, enfermero y paramédico de esta institución. Solo en los distritos 1, 2 y 3 de la capital, el Benemérito Cuerpo de Bomberos atendió 911 accidentes de tránsito de enero al 1 de septiembre de este año, según datos de esa institución. Gualquiria Chavarría, Voz TV.